Muy buenas tardes, gracias Laura por recibirnos. Bueno, ¿quién quiere comenzar hablando sobre estos talleres? Si querés empezamos contándote un poquito de dónde venimos, digamos, que somos de la Asociación Conciencia, que es una organización de la sociedad civil que hoy está cumpliendo 40 años, así que tenemos mucha trayectoria histórica y trabajamos en diferentes lugares del país. Acá en San Rafael llegamos ayer, antes de ayer, con un programa que se llama EduJugando, que es un programa que acompaña a educadores, docentes de nivel inicial, operadores comunitarios, equipos de las residencias de niños y niñas de diferentes localidades del país, llevando herramientas para fortalecer el trabajo que ellos hacen a diario con los niños y niñas que atienden en sus diferentes roles. ¿Por cuánto tiempo se quedan en San Rafael con esta actividad? Hola, buenas tardes. Bueno, vinimos, como dijo Mariana, el domingo. Yo, estuvimos estos tres días, lunes y martes, trabajando con nivel inicial, con los docentes de nivel inicial y con los operadores de los hogares, las residencias. Y nos queda mañana que trabajamos con los CDI, con todos los educadores de CDI. Vamos a estar en la universidad, en el espacio de la universidad, que también nos prestaron, trabajando con estos talleres, de fortalecer, obviamente, su rol. Bien. Destinado a docentes. A ver si entendí bien. Sí, en realidad, cuando se inició el programa, estaba enfocado a los CDI, y son educadores, pero después fuimos ampliando los distintos perfiles, y bueno, como dijimos recién, estamos trabajando con nivel inicial, que son docentes de nivel inicial, y después también lo que son los cuidadores, operadores de los hogares. Bien. ¿Y qué contenido tiene este tipo de actividades que acercan y que están realizando en San Rafael? Sí, bueno, EduJugando es un programa socioeducativo, que la idea es esto, acompañar a las infancias a través de los adultos, y los contenidos tienen que ver con el juego como estrategia didáctica, tanto para los hogares, el jardín y demás, como para transmitir contenidos que tienen que ver con habilidades socioemocionales, muchas veces, porque bueno, producto un poco de la pandemia, sí hemos notado en este recorrido, la necesidad de fortalecer el trabajo de los adultos en relación a las habilidades socioemocionales para trabajar con los niños y niñas que atienden en sus diferentes roles. Bien, ¿y qué han notado en estos días de un intenso trabajo que han tenido que desarrollar y que tienen que desarrollar, porque queda aún para seguir completando? Sí, sí, además es un trabajo previo en realidad de reuniones, y si bien desde el programa EduJugando que tenemos dos líneas de trabajo, que una tiene que ver con el fortalecimiento de estos espacios de cada una de las organizaciones, también tenemos otra que es como un acompañamiento anual, eso también es algo nuevo, estamos implementando durante este año, pero como te decía, el trabajo previo justamente planificar la necesidad puntual de ese espacio, o sea, nosotros tenemos esa flexibilidad en cuanto a una planificación, y los talleres, bueno, son de amplios temas según que se esté necesitando. Bien, ¿y qué duración tienen, digo, durante la jornada de actividad? La jornada es aproximadamente de cuatro horas, y bueno, y también esto, recalcar esto que manifestaba Adrián, que lo hacemos como en articulación con otras instituciones, ¿sí? Conciencia tiene una sede de trabajo acá en San Rafael, ¿dónde? No tiene una sede física, digamos, es un grupo de socias que trabaja en el, digamos, en Conciencia, y juntos a ellas articulamos tanto con la DINAF, que es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, de la edad que hizo en Rafael, y con Educación Inicial, con la Supervisora de Educación Inicial. Bien, ¿están conformes con el trabajo que han realizado hasta el momento, con lo que se han encontrado? Seguramente ustedes traen material, pero se llevarán también mucho más como para seguir avanzando y trabajando, que no es para nada sencillo, ¿verdad? Es el tema que relaciona la educación, es día a día seguir trabajando, interiorizándose. Totalmente, sí, más que nada en realidad, y lo que tenemos como objetivo en el programa, siempre es crear el espacio este de encuentro, ¿no? Encuentro esto para poder, nada, compartir las vivencias de cada día, el valorizar su rol de cada uno de los actores del nivel educativo, y bueno, nos llevamos obviamente, es una idea de vuelta de aprendizaje, ¿no? Si bien nosotros traemos algo planificado y manejamos todas las didácticas que tienen que ver con el movimiento y expresar y participar, también nos llevamos muchas ganas de seguir trabajando y de seguir acompañando. Bien, ¿cada cuánto hacen este tipo de encuentros? Y nosotros, digamos, esos ciclos de acompañar tenían aproximadamente tres jornadas, y lo vamos como también adecuando esto a las necesidades de cada lugar. En el caso de los docentes de nivel inicial, desde Concilia venimos trabajando desde el año pasado, que también estuvimos acá en San Rafael, este año continuamos con una primera capacitación virtual, y tuvimos una segunda acá presencial, y también vamos a cerrar con una en formato virtual desde Buenos Aires. Bien, ¿qué más quieren agregar con relación a lo que vienen a hablarnos? Nos han contado mucho ya, pero seguramente quieren resaltar algo más de este tipo de talleres. Sí, sobre todo la importancia de esta falta de encuentros, y eso es lo que nos parece como para destacar la necesidad de cada uno de los actores que buscan esto, el espacio de ser escuchados, más que nada, y después darle esa continuidad que vos mencionabas, cómo seguir continuando y acompañando ese proceso, que me parece que ellos están siempre necesitados de algo, entonces, nada, me parece como es algo para destacar, y como sociedad también tenerlo en cuenta, a veces nos manejamos con muchos prejuicios sobre algunos de ellos en su trabajo, y la verdad que también hay que empezar a correr un poco de donde lo estamos mirando, y empezar a ver la realidad desde otro lugar, tener un poco más de empatía. Bien, en cuanto a la asistencia, ¿se encontraron con buena asistencia de los interesados? Sí, la verdad que en el caso de docentes de nivel inicial, también como destacar que fue una jornada como fuera de la jornada escolar, digamos, que ellos tienen, y bueno, la predisposición de participar, la verdad que la convocatoria como, o sea, es voluntaria en ese caso, porque no está dentro de su jornada de trabajo, y fue muy satisfactoria, y también en el caso de las residencias de niños y niñas, que estuvimos ayer y hoy, de hecho también sí, el número fue mayor de lo que esperábamos, así que muy contentos con esa participación. Bien, ¿dónde están realizando estos encuentros? ¿Me repiten, por favor? Estamos ahora en la Universidad de Mendoza, en la ciudad de San Rafael, nos prestaron las instalaciones, y en la Escuela Mariana Walsh, también ahí con nivel inicial. Bien, y terminando el paso por San Rafael, ¿cómo continúa la visita de ustedes? ¿Hacia dónde se dirigen? Nos queda mañana, bueno, este encuentro allá en la universidad con todos los CDI, con todos los educadores, y la idea siempre es acompañar, ahí como mencionaba Mariana, están acá las socias de la sede de San Rafael, de la sede de Conciencia, que nos van brindando siempre este contacto, y bueno, el acompañar obviamente luego con otras reuniones, y de manera virtual, y bueno, siempre lo posible presencial, que es creo que lo más beneficioso. Perfecto. Bueno, si quieren agregar algo más, si no, bueno, vamos cerrando la charla interesante que hemos tenido con ustedes. Sí, no, bueno, solo esto de a dónde vamos, por ahí los próximos viajes, que creo que a eso te referías, vamos a estar en Jujuy y vamos a estar en Tucumán, también haciendo como el mismo recorrido y trabajando con eso, y bueno, y un poquito traigo esto que también mencionaba Adrián, de lo que nos llama la atención, de los encuentros y demás, este llamado también un poco a la sociedad, en cuanto al rol que todos como adultos tenemos en el cuidado de todas las infancias, así que nos parece importante, sobre todo en el trabajo que tuvimos hoy con las residencias de niños y niñas que están sin cuidados parentales, también como bueno, desde la sociedad, lo que cada adulto puede ofrecer, acompañando a esos cuidadores, operadores, que hacen esa tarea, nada, tan noble en la diaria, por el cuidado de esos chicos, así que también como un llamado en ese sentido. Bien, gracias por la visita, ha sido un placer conversar con ustedes, conocerlos y saber lo que vienen a realizar cada vez que llegan al departamento. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias a vos por la invitación. Ya seguimos con mucho más de Justo a Tempo.